Vamos chicos, salgan, salgan. No, me dispararon, me dispararon, me dispararon, me dispararon. Los primeros años finales. Canseverero vete, son mis amigos vente. Viste, te dije que tengo amigos para juego, vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No le pongo, no le pongo Bueno venite después, que somos amigos Venite después, que somos amigos Venite después Vení o te mato Están lukeando Ese era el que estaba dentro No tengo nada, mono La concha de tu madre Te dije que somos amigos Te dije Pero no tengo nada, porque me van a matar Que sea mi amigo Si, si Me voy a matar No voy así Me estás escuchando en verdad Venite que se ocurre No amigo Te espero aquí Te dice que no amigo Y el que estaba looteando lo mataron Nosotros somos amigos, vente No, era el que estaba dentro del... Era un Bambi Estoy en la torre de agua Nosotros estamos arriba al avance de la torre de agua Lo veo, lo veo, lo veo No, mira el tipo estaba detrás de ustedes Boludo Atrás de Wito estaba el tipo con un paro Se metió WTF, no lo vi Si, si, iba detrás de ustedes y... Se metió Por acá, mira, tiene una puertica pequeña Vean a ver Por aquí Por aquí, eh Por aquí, eh Aquí tiene una puerta pequeña Aquí tiene una puerta pequeña Ah, pero este, este... Es que lo raidean en... En nada... Unos tiran a Wooden Door Se la tiran por... Se la tiran por... Se la tiran por... Aquí... Una puerta pequeña ahí Se metió ahí Ahí, 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 ahí I thought you guys were friendly, man I thought you were friendly No, kill, no, kill, no, kill No, 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 no No, 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 no O a pegar Déjalo, déjalo, no lo maten, no lo maten, no lo maten No ¿Qué, Lolo? No Qué bonito de puta, güey ¿Quién quiere la bala de Franco? Better get a few doors up A la mía Matalo, Milton Me comete Buena Bien Me pego un escopetazo mejor 8 Tiene que ser amigo de nosotros y yo te matamos, pabudo Bueno Tiene que ser amigo de nosotros y yo te matamos, pabudo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dale, voy a hacer todo bien Si quieres te la chifo y todo el día Qué bueno que va en Placen cuando no hay zombi Pero cuando se llena hay un bajón de penecer ¿Ahí un tipo agachado? Ven, 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 corre, corre, corre ¿Aca, acá, acá? ¿Dónde? ¿Lo ves ahí en el auto? ¿En el auto lo ves? ¿Ese que está allá? ¿Lo ves? Si, 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 si ¡Lo ves! Noooo Se metió, güey Ya vengo, me deslogueo que... Voy a acompañar a alguien hasta la parada del OVNI Mierda me vas a robar la camisa y la chat Fuck you Estoy en atrás mio, no? Si, si, si Si subimos directo, directo Si, síganme, síganme Me siguen Para arriba el todo nomas Cuarto piso No, acá no nos separamos Vamos por acá Aquí caminemos, nos corramos Los lockers donde están del cuarto piso río Es el más difícil, hay que buscarlo Creo que aquí Acá no Mierda Vamos, vamos Vamos Espera, espera, espera ¿Dónde te metiste río? ¿Dónde te metiste río? Al saco Acá está río, vení pico, pico, no te separe Vení, vení, vengan, vengan No, para que busque yo No, para que busque yo No, para que busque yo Ah, por acá fue que buscaste vos Si Vamos a dar la vuelta igual Pegas Espera, vengan La puta madre música del orto A ver, por acá Riu? Acá, acá, acá Tengo un Dr. Fire Acá hay lockers No, esos no son, esos son ¿Eso no son? No, 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 son unos, son otros Antibióticos Son unos que están como unidos, son varios Estamos demorando mucho, bludo Vamos, vamos, vamos Es que es muy grande el hospital, bludo Por acá fue donde vinimos Entonces, puerta a la derecha Miramos acá Ven, 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 ven Pará que hay un mediquito acá No, boludo ¿Aquí hay o no? No, estos no son Este no es No, no, estos no son 1.900 Este, este de acá, a ver Hay un zombie, hay zombies Pero vení, vení Vengan, vengan Este de acá Ya abrí No, estos no son Este no es No, no, no Aquí no entramos Aquí, aquí Allá no entramos Por acá Estamos volviendo a dar la vuelta Río A ver, vengan, vengan para acá Síganme, síganme Porque acá hay otro Estamos volviendo a dar la vuelta Venga, venga, venga A ver, vengan, adiós Eh, tú, el de la bacheta Ah, no, estos son escaleras Acá A ver, acá están, acá están, acá están Eh, estos son, estos son Rápido Dale Eh, tico Ah, uy, te van a hacer Oh my god Cubre, cubre, yo cubre acá Cubre la que está allá, el dos, tío Atrás de mí ¿Cuál? Dale La mierda, nada más Tú dale bastante Muchas veces Se hacen muchas veces, a todas Hasta que se, hasta que se te gasten las, las De ese piso Es por, F4, es esta, ¿no? Sí Que se te gasten todas las F4, revisa Y desbota toda la ropa La, la ropa que te la botás La, la ropa que te la botás La, la ropa que te la botás Pues voy a darle Te van, te van, te van, te van Como en calle Me quedé sin flecha Me quedé sin flecha Si pueden Agarra y activarse a los zombies Que se salgan Oh my god, me los piojo ¿Cómo es ese el arco? Si no estén entendidos Eh, un palito Y uno de tela No tengo palito Dale boludo, vámonos, ya ¿Dónde estás? Ahí está Atacadetía, atacadetía en la entrada Te estabas sacando la llave Eh, me quedan 6 nomás Dale boludo, que nos van a venir matando No, reclamadas, hay cosas Ya no tengo más, vámonos, vámonos, vámonos Ah no, estoy dropeando cosas, what the fuck ¿Dónde están? En un cuarto, encerrado Estoy afuera, en el castillero Vamos Vámonos 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 Vamos ¿Dónde están? Vámonos Mira el otro lado Vamos, chicos Salgan, salgan No, me dispararon Me dispararon, me dispararon Me dispararon Oh, sí, dispara Voy para el sótano Voy para el sótano Voy para el sótano Oh, tío Lety, ya vinieron un agente ¿Qué vienen atrás mío? Yo estoy Ustedes salieron ¿Quién tiró eso? Desconecten, 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 desconecten El que pueda desconecten El que pueda desconecten El que pueda desconecten, desconecten Nueve Ocho Siete Seis Cinco Ryu Corré para arriba O para abajo Y desconecten 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 Joder ¿Qué es el que queda? Yo, estoy desconectando ¿En qué piso desconectas? Ahí abajo, donde estábamos Yo desconecté en el sótano ¿No te vieron a vos? No, a mí no me vieron No, no, arriba No, no, arriba Arriba Me mataron Me mataron Dale, alguien en el puente, rápido Está lleno de gente Ay, no veo Tengo tres negros Llegando al puente, boludo El que está camuflado verde Está pasando las casas Paralelo de la calle Por ahí mismo Lo veo, lo veo, lo veo El son Hay dos sobre el puente Hay dos sobre el puente Me está luteando ¡Hijo de puta! No tengo sniper No tengo sniper Es el system Es el system de nuevo, boludo La concha de su madre Muerto, creo Es el de atrás del auto A la mierda, weón Puta madre, boludo ¡Hay mil verdes! ¡Hay mil verdes! ¿Donde, donde, donde? ¿Donde? ¡Muerto uno! El parque, el parque Si como Sigo Se ha traído un arma Se mataron Elson Cortó otro Fue la pata ¿Nos? En la casa ¿El de verde? Si maté a dos Lo mató Lo mató Falta uno del otro lado Del otro lado Atra... De... Gasolini Eran cuatro Tenia... No, no te preocupes esto es como esto balas ha.. no lo he visto, eres en el lugar sí es el loot de quien hay las baras, ya lutearon las baras llegaron balas ahí yo no lutei nada yo miré los loot no lo pueden sacar de la puta casa se mueve que hume que hume agarre eso también oh gracias te amo el montón ya lo que esta ahí cojalo Lo que está ahí todo, cojernos Estoy en la calle, me cubren Bueno, voy ¿Puedo agarrar esto arriba? Si, si, si Coge todo, coge todo 30, me mataron Queda uno, de otro De gasolinería Se tiene que dar a uno Disparo de ahí Si, me mataron Esta es En donde la caravana En donde la caravana, a la izquierda Ah, ya se donde es el troll, si, ya se, ya se Este que se metió el split, primero que se metió P8 Yo quedo acá en el loot, para ver si me viene a lootear Alguien me puede decir la password De la puerta, para poder salir de la casa Empiezo a recoger, empiezo a recoger Tienes que esperar a realte No, no encontraron al tipo Está acá, está acá Por el taller ¿Lo viste adentro? Por el taller dentro o fuera Yo creo que está por fuera, porque lo mato por fuera Es que yo le escuché, si, le escuché como va al fondo Acá está, está adentro ¿Por qué le estoy perdiendo la acción? Me mataron Me mató boludo, que hijo de puta Puede ser, bueno, todo bueno Si le estoy diciendo que está adentro ¿Adentro de qué? De la caravana Estoy llegando, estoy llegando No, no me mató algo No está más adentro No está más adentro Matías Si te vaya a quedar encerrado ¿Lo mataste? Sí, lo maté, lo maté Bien Dale, regrese en rabia por el loot No va a bajar, pero me... No toque mi loot que yo estoy acá Dale, dale, dale Entre las puertas A ver si tenían mis kits, hijo de puta Acá hay dos loot Y hay... Entonces para flu y va Si... Hay cosas mías ahí Y cada uno agarra su loot Si... Yo voy a agarrar el mío que está en el parque El parque de los puentes Cierto, esto es un banco Si boludo, yo conté cuatro Mi loot está llegando al puente Al lado de una camioneta No sé qué mierda Mi loot también está en el puente No sé, para qué mierda te queda ahí adentro ¿Y va a salir? No sé qué... Solo tenía escupeta, boludo ¿Los dos te mataron? Yo no sé por qué tanto echó por una clave, bueno Si... Uno no saca nada A Kenobi, ¿no? A Kenobi, ¿qué? Lo que dijo Kaita No sé qué dijo Kaita ¿Qué fue ahí? Yo creo que lo dije No, yo dije... No, yo dije... Camuflaje y Backpack ¿Qué es esto? Dejame a mi hijo el... Esa es... Lo del Paco Listo Cuaco Voy a guardar mis cosas ahí ¿Qué? Están partidos Ah, pero yo morí, boludo Esperá No, no, no Te mato No, me quiero la escupita hecha mierda Qué buena está Bien, cuando vamos a cubrir Igual la escupita Porrosanales Vamos a cubrir acá, acá Bueno... La... El puente No, no, no Mi loot está ahí en el puente Si, si, estoy cubriendo el puente Hay uno del clan por ahí que... Por el puente Estoy llegando, yo, 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 yo Te saqué las balas, hijo de puta, eh Mi loot está al lado de... Pum... No, yo looteo lo que maté No, yo looteo lo que maté No, a vos Te llegaron... Te llegaron a lootear, Río Eh... Que novi A vos te llegaron a lootear A vos te llegaron a lootear A vos te llegaron a lootear No, mira, me lootearon, boludo Si, si, el que te estaba looteando yo lo maté y... Ah, me estaba looteando el loco? Si, si, si Ah, bueno No me looteo lootea Si, si lo mataste, sacar a las balas, boludo Si, pero yo había muierto tambien No, va a tener que morir Entonces tiene que estar el loot ahi A vos te voy Qué tiene una mochila para darme ¿Qué tiene una mochila para darme? ¿Donde donde? Lo maté, lo maté ¿Quién tiene una mochila para darme? La mia se perrocio Ven Ven a la base Acá encontré una mochila igual Es para agarrar esto Mati, está ahí Cuando terminé Guardame las balas Está adentro Tenía una crowbow también Adentro 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 Adentro